Hola a todos que tal bienvenidos de nuevo al canal bueno hoy os traigo otro juego vamos a parar un poco el audio que está un poco alto como decía hoy os traigo un juego que se llama drama y bueno como veis gráficamente tiene el aspecto de otro juego muy conocido no sé simplemente viendo estas imágenes seguramente os recordará a otro juego si sabéis cuál a cuál me refiero ponerlo en los comentarios a ver quién acierta y bueno es un juego que bueno lo curioso de este juego es que también está disponible para android para móviles y bueno vamos a echar alguna partida a ver de qué va esto vale en opciones bueno me parece que está un poco alto y no no veo dónde lo puedo donde lo puedo bajar parece que simplemente se quita pero no se baja voy a dejar lo va a quitar porque está muy alto y y si no pues no me vais a escuchar bien bueno tiene dos idiomas inglés español vale y en el menú inicial bueno tenemos diferentes niveles bueno hay bastantes niveles y bueno como no juego nunca voy a echar la primera partida a ver a medianoche franco y un extraño ruido a las afueras de su hogar sin darlo salió de su habitación a investigar un gran portal se encontró a medio de su jardín esta vez la curiosidad llegará demasiado lejos este portal lo lleva a un mundo hostil lleno de trampas mortales donde regresar donde regresar a su casa sano y salvo será su principal objetivo vale siguiente pues el chico no sabemos por qué puede entrar en el portal vale y bueno pues como veis es un juego un poco de plataformas en los que pues hay diferentes tipos de puzzle que tenemos que ir resolviendo vale a ver si me aclaro con los con los teclos con las teclas no sé cuál es la de saltar vale simplemente izquierda derecha a saltar no sé si hay alguna proacción o poco como suena la caída no vale tenemos que saltar con cuidado la palanquita saltamos saltamos y listo bueno vale fácil entre comillas vale y trata de no morir y bueno lo intentaremos no estás mal ya sabes lo que tienes y bueno se trata un poco de esto de ir haciendo las diferentes niveles aquí habrá que saltar se me caerán las bolitas no vale tenía miedo a ver si se caía o algo bueno de momento bastante fácil no las pistas ya no son tan necesarias si una vez que vas cogiendo el juego como va vale supongo que aquí habrá que balancear lo para que pueda saltar o está bien como va balanceándose y como saltamos lo que no sé es como podemos soltarnos no de habrá que bajar hacia abajo pues no lo sé a vale con el espacio que es una tecla que no había utilizado hasta ahora vale con el espacio nos soltamos de la cuerda y saltamos vale fenomenal bueno ya hemos hecho tres niveles un buen aprendizaje vale aquí que tenemos que hacer tenemos que tener mucho cuidado porque a ver cómo saltamos hasta ahí no tenemos cuerda no tenemos nada ah mira se engancha al chaval vale vale se engancha cuando estás debajo de una plataforma te puedes enganchar vale y aquí lo mismo simplemente pegaremos el salto vale perfecto bueno otro más bien si caes pierdes hombre si caemos ya sabemos lo que hay no vamos a balancearnos un poco para que el personaje pueda saltar pueda saltar uy arriba parece que no se mueve tanto no como que cuesta más como que cuesta más uff por los pelos eh ey esa trampa no la había visto había saltado a la cuerda pero no he saltado bien y he caído abajo y justo abajo hay como una especie de de trampa que no la había visto la verdad estaba más atento a lo que pasaba en la parte superior vale subimos arriba pegamos el salto cuidado y empezamos a balancearnos a ver si esta vez apuntamos mejor vale bien perfecto bueno 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 vemos que he muerto cuatro veces no 996 vidas tenemos bueno a ver si son suficientes no te ahogues vale aquí que habrá que hacer saltar supongo que aquí supongo que aquí lo que no se bueno esto se mueve hay que tener cuidado eh eso no me lo esperaba pensaba que eran fijos pero no veo que se mueven ahí se queda el cuerpo ahí vale Y esto, ¿qué hacemos con esto? Ups Supongo que habrá que ir saltando de uno a otro Porque ya hemos visto que Que se hunden Uy, esta yo creo que no me la paso Madre mía Esta sí que ya no me la paso No No voy a conseguirlo, esto ya lo veo yo Uff, por los pelos, hay que ir saltando Con mucho cuidado Madre mía, ahí he muerto ya unas cuantas veces Vale, cuida Tu cabeza, sí, hay que tener cuidado Porque aquí arriba Pues seguramente Nos la podemos pegar Así que subimos con cuidado, sin saltar Uff Mierda, ¿y ahora cómo subo yo ahí? Vale, supongo que habrá que saltar de aquí Ah, sí, oh mira, bien Lo hemos conseguido bastante bien Uff, sea hábil Vale, ¿a qué se refiere con que seamos hábiles? Me da miedo porque esto igual se puede bajar hacia abajo Y pincharte, ¿no? Habrá que saltar Supongo Habrá que ir saltando aquí Tampoco era para tanto No se pensaba que iba a ser algo más complicado Vale, ya sabes qué hacer Bueno, creo que sí Creo, ¿eh? Solo creo Balancearnos un poco Saltamos al otro lado Y con mucho cuidado Creo que es suficiente, ¿no? Así Perfecto Vale, bueno, otro nivel más Bueno, poco a poco ya vamos haciendo los niveles Un poco de agua Vale, aquí ¿Qué demonios haremos? Habrá que saltar A la caja esta De aquí rápidamente A A la cuerda Antes de que se hunda Y luego ya Balancearnos Vale Venga, vamos a ello Ah, uff Lo he pillado Por los pelos, ¿eh? Pensaba que no llegaba a la cuerda Vale, nos vamos a ir balanceando Y listo Bueno, algunos niveles Bueno, son fáciles en general Si sabes lo que hay que hacer, ¿no? Pero, uff Usa tu ingenio Vale, aquí ya Me han pillado Me han pillado Porque aquí vamos a morir Tendré que saltar aquí Supongo que habrá que saltar aquí Y todos estos pinchos Como Como los liberamos ¿Y dónde está la palanca Para abrir la puerta? Uy Esta ya Esto ya Me parece Algo más complicado ¿Me puedo pinchar? Sí, me puedo pinchar Esa es la duda que tenía A ver si me podía pinchar Con las Con las plantas Vale, de todas formas ¿Dónde demonios está la palanca? No veo la palanca Para abrir esto Uff Este es complicadillo, ¿eh? Qué mal he saltado ahí Madre mía Vale, habrá que ponerlo ahí En el medio Sin que me pinche Oye, salta No Es curioso Cómo podemos moverlo Todo el lado y otro Hay una palanca ahí Es que no hay una palanca Vamos a morir muchas veces aquí Me da a mí Usa tu ingenio Es que Cómo la estamos cascando aquí Y aquí, ¿qué hacemos? Me hace gracia Cómo se mueven todos los huesos De un lado para otro No, aquí no No sé cómo Cómo demonios hay que hacer esto No sé ¿Vosotros habéis jugado a este juego? ¿Sabéis cómo Pasarlo? ¿Qué es esto que hay aquí? Utiliza la puerta para salir Vale, esa pista Esa pista ha sido muy... Ah, y por cada pista te matan Vale, vale Sí, sí, claro La pista es genial Ahora, ¿cómo salimos de aquí? No sé si hay alguna tecla más Que podamos utilizar Porque... Uy No sé lo que he hecho Lo que le daba A reiniciar el nivel Decía que no sé si hay alguna tecla más Porque igual es que hay que hacer Alguna cosa más No Eh... Opciones Es que no hay Nada relacionado con las teclas Estamos aquí, no sé Era por si tenemos alguna otra tecla Que hace algo más Aparte de... De saltar Es que se ataca mal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me hace gracia cómo salta Cómo se la pega ¡Ey! Ahí se ha movido un poco Habrá que hacer algo de eso, ¿no? Como... Ir empujando Y saltando aquí ¡Ey! Oye, tú ¿Y ahora qué hago? Si la caja se ha ido Al otro lado Había un momento En el que iba Como encima de la caja Y moviéndose Vale, pero ahí ya no puedo hacer nada ¿No? No A ver cómo reiniciamos esto Así, ¿no? Sí Bueno, chicos Esta... Esta parte yo creo que no me la paso ya, ¿eh? Supongo que... ¡Epa! Supongo que habrá que ir subiéndose a... Ah, mira Si simplemente arrastrando No nos morimos ¡Ja, ja, ja! Y cuando lo suelto se muere O sea Vas como arrastrando No se muere Y vas hasta el final Pero luego No sé cómo, demonios Vale, porque aquí Iba como... Y porque antes no... No se me moría el personaje ¡Ja, ja, ja! Pobrecillo Me estoy machacando ¡Ey! Vale Hemos conseguido llegar hasta aquí ¿Y ahora qué? Ahora no sé abrir la puerta Es que no veo ni una palanca Como hay en otros momentos ¡Ábrete! Ahí se ha quedado atascado Justo ahora que hemos conseguido Llegar hasta aquí, ¿eh? No tengo ni idea Cómo se abre ahora esto ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Madre mía! Es que no hay ni una palanca Ni nada Habrá que tocar en algún punto O algo Es muy difícil Creo que me estoy empezando A agobiar con el... Con este nivel ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Vale Veo una tecla Y creo que esto es como para finalizar ¿Puede superarme? ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver cómo se echa para atrás ahora Bueno, bueno Vamos a... Está bien Bueno, es muy parecido a un juego Que tiene unas características similares Los primeros niveles bien Hay algún nivel Este nivel, por ejemplo No sé cómo superarlo No sé si vosotros habéis visto algo Que yo no he visto Y me lo decís para un siguiente vídeo Pero bueno, esto es lo que os quería enseñar Un juego que se llama Drama Que es muy similar a otro juego Que ya existe Y que también lo tenéis Lo tenéis en Steam Y también está para móviles Así que bueno Si os gusta un poco el estilo Echarle un vistazo A ver qué os parece ¿De acuerdo? Venga, pues dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, darle like Suscribiros al canal para apoyarme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!